Hola, y llegó el día de escoger el ganador o la ganadora del sorteo internacional por la batidora aquí en YouTube. Tenemos aquí la batidora, miren, esta pesa, miren qué bonita. Así que ahora vamos a escoger el ganador o la ganadora. Quería decirles a todos los que participaron, muchas gracias por participar y que es muy importante al ganador o la ganadora que escojamos en el día de hoy, que me envíe sus datos a través de mensaje privado por Facebook para poderle enviar el premio. Eso es muy importante. Hoy estamos a sábado 8 de febrero de 2020 y entonces tienes para reclamar el premio hasta el viernes 14 de febrero de 2020, que es el día del amor y la amistad. Estamos a una semana del día de los enamorados. ¿Viste? ¿Viste qué fácil? Hasta el 14 de febrero del 2020 para poder reclamar tu premio. Eso es muy importante. Ahora vamos a escoger el ganador o la ganadora de esta linda batidora. Aquí están todos los participantes que cumplieron con las reglas. Señal de David. Todos los participantes que cumplieron con las reglas están aquí y David es el que va a escoger el ganador o la ganadora. Así que David, coge el ganador o la ganadora. El ganador o la ganadora es... David, vamos a decir el ganador o la ganadora al mismo tiempo. Sí. Sí. Ah, pues chévere, vamos. En una, dos y tres. Sonia Duarte Escalante. Felicidades a la ganadora y recuerda enviarme tus datos a través de mensaje privado por Facebook para enviarte el premio. Felicidades. Y entonces también quería decirle que ya está publicado por Instagram el ganador o la ganadora de los lindos envases. Miren aquí, con el que pueden preparar sus mezclas para los postres y eso. Miren, el ganador o la ganadora de estos envases ya están publicados en Instagram. Así que pasen para que vean quién es. A todos nuevamente quiero decirles muchas gracias, que estén pendientes al canal porque vienen más sorpresas durante este año y también vienen más sorteos. Así que nos vemos en el próximo video.